Gracias, gracias. De Verencia. Ahora es como que te agarras el vestido y las aguas para ti. Otra, otra. Otra, otra. Tu hija, hija. Tú canta, mamá. Ay, ya me cansé. Mira, ahora no así. Así. No, no estás mamando. Mira, hija. Ay, ya no más quiere brincar. Andale. No, hija, no lo tienes. No, hija, no lo tienes. No te conocía eso. Ahora nomás quiero ejercicio. Gracias. ¡Bravo! Quiero ejercicio. Ahora gracias, tú, Sonia. Por ejercicio, sí va. Marcos, Brenda. Ejercicio. Espacito. Uno, dos, espacito. Uno. 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 Arriba. Hasta atrás. Arriba. Hasta atrás. Hasta atrás. Hasta atrás, mira. Ya está mareada. No. No, no. No, no. No, no. Te caes. Uno. 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 ¿Y ese movimiento de nalga? Sí. Ajala. Tú también, hija. Ajala. 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 ¡Estás danzarino! ¿Ay? ¡Bravo! ¡Bravo! gripe! ¡Bravo! 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 ¡Ne, ma. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bravo! 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 ¡Y la hija de tu madre! ¡Agrárate así! ¡Así! ¡Así! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bien, Brenda! ¡También esto! ¡También esto! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Abre! ¡Abre las piernas! ¡Fíjate cómo! ¡Mira, Sonia! ¡Fíjate ya! ¡Como le hace Brenda! ¡Como le hace Brenda! ¡Ale, tú, hija! ¡Más las piernas, más! ¡No, hija! ¡Tú, no! ¡Pero que te enojas! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡También esta! ¡Ayúdala! ¡Eh! Carlos, Brenda, Brenda, que te le hagas como ella, ahí va. ¡Como! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Qué es eso? ¿Mi pie está presionado? ¡No, no! ¿Ya? ¿Ya qué es el cachillo? ¡Se abre esa chamaca! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Y mira! ¡Mira! ¡Allí! ¿Qué se está dando a ver si se está afectada? ¡No me da, lo tiro yo! ¡No duele nada! ¿No duele? ¡No! ¡Y también esto! ¡Tiene nada! ¡Ay! ¿Cómo ya? No sé yo. ¡Subir así en un hombre! ¡Ah! ¡Ay no me vas a agarrar a mí que yo! ¡Vas allá en el botilerio entonces! ¡Arriba! ¡Dile a tu papá! ¡Papí, se lo echas, por favor! ¡Ahí así, ahí así! ¡Ahí así! ¡A esta altura! ¡No más alto, Beto! ¡Estírala bien! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más! ¡Más! ¡Está parando todos! ¡Más! ¡No me voy a romper el pantalón! ¡No me voy a romper! ¡Hasta ahí, así! ¡Con los sueños no gritan! ¡No me quiero ir a eso! ¡Esto no puedes, mi carajo! ¡Esto no lo voy a hacer! ¡Esto no lo voy a hacer! ¡Tíralo, tíralo! ¡Ay, Brenda! ¿Quién más sabe? ¡Es el pantalón! ¡Ándale! ¡Ahí va la niña! ¡Ahí va la niña! ¡Ahí va la niña! ¡Así! ¡No, hombre! ¡Dices eso no! ¡No, no, no! ¡Ella no! ¡Ella está chiquita! ¡Tomi! ¡Tomi! ¡Así como él! ¡No va a joder!